El 29 de abril, en torno a las 12 del mediodía, el Papa Francisco ha superado los 6 millones de seguidores en la red social Twitter. La cuenta Pontifex comenzó a funcionar el 12 de diciembre de 2012 y durante los casi tres primeros meses de funcionamiento, Benedicto XVI acumuló 3.300.000 seguidores. El 13 de marzo, el Papa Francisco retomó la cuenta papal y desde entonces ha incrementado los seguidores hasta llegar a los 6 millones. La cuenta del Papa cuenta con nueve perfiles por idiomas. El más seguido es el inglés con 2.437.262 seguidores. El siguiente es el español que ha crecido mucho desde la elección del Papa Francisco y es probable que pronto supere al inglés. De momento cuenta con 2.155.737 seguidores. El tercer perfil más seguido es el italiano con 676.057 seguidores. El perfil en portugués cuenta con 278.780, el francés con 128.872, el alemán 99.718, el latín 87.452, el polaco 80.812 y el árabe 55.437 usuarios. Cada semana desde su elección el Papa Francisco ha ido sumando un promedio de 60.000 usuarios, pero quizá el dato más curioso es el gran seguimiento que ha conseguido la cuenta en latín, que comenzó a funcionar el 20 de enero.